La postura ahorita de los conductores de Uber es informar a la ciudadanía y a las autoridades que nosotros también estamos en desacuerdo con el cobro en efectivo, ya que la postura de nosotros es saber que estamos inmersos en un ámbito de inseguridad también y aparte de la inseguridad, pues nosotros queremos respetar la ley y el reglamento que se publicó el 23 de mayo del año en curso, Luis Alberto. Entonces, esa es la postura de nosotros. ¿Y esto fue un madruguete entonces? ¿Con esos dos o qué? Muy bien. Esto sale el 23 de mayo, la ley, y Uber hace una semana más o menos empieza a informar que se va a ver el cobro en efectivo. ¿Estas son políticas o son estrategias de la empresa quizá para jalar más usuarios? Sin embargo, como comento, bueno, somos dos cosas. Uber es la plataforma en sí. Nosotros somos los conductores, estamos asociados a la plataforma. Nosotros no tenemos una toma de decisión dentro de las estrategias que sigue la empresa. Sin embargo, nosotros sí tenemos la decisión de si cancelamos o no el viaje que nos llega a nuestra aplicación. Sin embargo, al momento de que tú cancelas más del 20% de los viajes, Uber puede suspender tu cuenta. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos que la ley está por encima de la aplicación. Entonces, ¿no van a aceptar el pago en efectivo? No, estamos nosotros agrupados en más de 250 conductores y socios y hemos tomado la decisión de cancelar los pagos en efectivo para que la ciudadanía sepa que en el momento en el que quiera solicitar un viaje en efectivo y se le cancele, no es porque nosotros no queramos brindar el servicio porque nos moleste. Nosotros queremos dar un buen servicio, un servicio de buena calidad, Luis Alberto. Sin embargo, queremos apegarnos a la ley y que el director del transporte sepa que nosotros no estamos infringiendo la ley. Como ahorita pusiste en un tuit que dice que de una forma grotesca anunciaron que iban a cobrar en efectivo. Eso lo hizo la plataforma. Así es, lo hizo la plataforma. Sin embargo, queremos que el director Luis Iribe sepa que nosotros como conductores no estamos de acuerdo con esta estrategia de la empresa Uber. Bueno, pero si hubo dos que infringieron la ley, ¿sabes de acuerdo? Es decir, hubo dos que les levantaron la unidad. Muy bien. Esta ley que salió fue el 23 de mayo. Sin embargo, no hubo un acercamiento también de parte del director para entregar, para hacer informar bien sobre la ley a toda persona que, de hecho, muchos usuarios no sabían. Entonces, obviamente sabemos que en cuestiones de derecho el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Sin embargo, también está la ley del transporte público que obliga a todos los transportes a que traigan el aire encendido. Y Luis Iribe dice que son 73, nada más que prefieren enfocarse a los que sí tienen. Entonces, para unos se aplica y para otros no. Tendríamos que participar en una campaña política a gobernador para que a nosotros nos pudieran dejar trabajar tranquilamente, como lo hace con Sictusa, por ejemplo. Es una pregunta. O sea, decir, ¿crees tú que a Sictusa se le perdona porque participó en la campaña? Yo creo que Sictusa es un sindicato muy amplio que está afiliado a un partido político y todo eso tiene intereses políticos, Luis Alberto. Entonces, como diría Benito Juárez, ¿a los amigos gracias y a los enemigos la ley es seca? ¿O cómo? Es lo que le pregunté también, es decir, ¿por qué no? Y pues se concentró ahí. Entonces, ustedes también están pidiendo que se aplique la ley pareja. Claro, o sea, si vas a quitar un Uber porque está cobrando en efectivo, entonces, en este momento, siendo las 8.30 de la mañana, pues queremos ver afuera a los de Sidura, así como ayer, con policías de tránsito parando esos 73 camiones que no traen aire, parando esos camiones que no traen seguro, parando esos camiones que traen conductores que no están registrados en el Seguro Social. ¿Lo vamos a ver ahorita, Luis Iribe? Si lo vamos a ver, entonces que salgan a las calles y también detengan a los Uber y detengan a los taxis que no traen seguro y detengan a los taxis que no cumplen con el reglamento de tránsito que pasan más de 10 años de su vigencia en la calle. Totalmente de acuerdo con lo que les decíamos. Nunca hemos visto ese rigor. Yo sí aplaudo ese rigor contra Uber, con todo respeto a ti, pero sí que el que le frija la ley, porque también Uber tiene que rendir cuentas y saber cuántas unidades, si se tienen licencia o no, todo eso. No puede estar en la oposidad, pero sí también creo que no están siendo parejos con los ictusos. No sé si sea porque son priistas. Gracias, René. No sé si tienes algo más que decir, tengo que hacer un corte. Sí, ya para terminar, muchísimas gracias a ti por darnos el espacio. Y nada más para recalcarle al director Luis Iribe. Son 73 nada más, 73 transportes que no traen aire, pero ayer con dos Uber sí se cumplió la ley. Entonces ahí es donde hay que poner el punto en la llaga, o todos parejos o todos rabones. Muchísimas gracias Luis Alberto. Buen día. Buen día, gracias. Voy a hacer un corte, vuelvo con el artobispo Ruy Rendón para Proyecto Puente y muchos comentarios de la audiencia. Está aquí Punto Coma, qué rico. La Panadería Ajo y Leña